¿Qué es la discapacidad? Desde hace aproximadamente dos décadas, el uso de la electrónica, de la fotónica, incluso de la robótica y de ciencias relacionadas, en el ámbito de la discapacidad, se ha incrementado enormemente. Nuestro laboratorio ha contribuido, desde sus orígenes, a que estas disciplinas se hayan incorporado a los proyectos relacionados con el ámbito de la discapacidad. Hemos desarrollado prototipos, herramientas y servicios donde hemos sido pioneros en la introducción, por ejemplo, de dispositivos optoelectrónicos para ayuda a personas con discapacidad visual, personas con baja visión, y el uso de la luz actualmente, el procesamiento de la luz lo estamos utilizando también para aplicaciones en servicios de accesibilidad, como el subtitulado y la audiodescripción.